hola bienvenidos a un nuevo vídeo de Rhinoceros el día de hoy vamos a ver un comando que se llama pipe o tubería en español hay dos tipos este es un comando muy 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 sencillo mucho más sencillo de los últimos que he subido pero realmente lo llegamos a utilizar hay algunos ejercicios que he subido y en esos ejercicios trato de dejar los comandos individuales y me doy cuenta que en algunos ejercicios completos que he hecho no le colocados porque no le subido este comando te va a servir para generar una tubería y va a ser el siguiente vamos a poner pipe seleccionamos aquí algún objeto le decimos si queremos trabajar con radio con diámetro con radio con diámetro es normal trabajar con diámetro tal vez aquí de 2 un enter me indica o quiere que le digamos que diámetro queremos atrás por ejemplo atrás quiero 1.5 un enter y si yo quisiera algún otro radio por aquí no más bien en este caso diámetro porque es lo que estamos trabajando nada más clickeo y tal vez aquí le digo que sea de 2.2 acá le digo que sea de 4 cuando ya no quiera más doy un enter y tengo aquí ni mi parte como mi tubería esto te va a ayudar bastante a generar patas de sillas te va a generar hacer toda la parte de tubería para bicicletas o simplemente para algunos cordones para agujetas para un montón de cosas o sea en que utilices ya va a depender de a qué te dediques o qué es lo que estés modelando vean voy a repetir en este caso utilizar el icono que estaría aquí es en tubería tenemos dos las de tapas planas o la de tapas redondas voy a poner aquí en tapas redondas de signo si quiero algún otro hago lo mismo no y acepto vean si esto lo hago por comando cuando yo seleccione aquí va a haber una opción que dice cap dice round obviamente que de esta manera va a ser de tapas redondas o si le digo que flat va a hacerlo de manera plana o también puedo cliquear y le voy a decir none y como resultado vean lo que va a suceder va a dejar abierto y eso se convertiría en una superficie y bueno pues hasta aquí lo que es el vídeo de hoy deja tu like suscríbete al canal vamos ya en rumbo de los 22 mil suscriptores todos los lunes hay contenido nuevo ya sea un ejercicio completo o algunos comandos y bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy mi nombre es Guillermo Urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego